Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. Yo espero que tú estés pasando una semana maravillosa. Te invito a que te suscribas aquí a este canal, actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y te unas al club de Lexi Bell. Bueno, aquí empezamos. Me han estado pidiendo este video muchísimas, muchísimas, muchísimas veces y yo lo voy a hacer porque se los había prometido y esta es la razón que yo traigo así mi carita tan hoy lavadita. Vamos a hablar de mi rutina de noche. Y mi rutina de noche es muy sencilla, chicas. Algunas veces cuando salgo y tengo mucho maquillaje, le voy a poner aquí un insert por ahí cuando tengo mi carita bien maquillada. Lo que hago es que cuando llego utilizo esta, se llama It's Bad By Makeup Remover y esto a mí me encanta. No estoy utilizando ya las toallitas para remover mi maquillaje. Creo que contienen demasiado alcohol y esta tiene muchísimos vitaminos y es tres en uno porque, miren, es un cleanser. Les voy a enseñar, chicas. Y te remueve todo, 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 pero todo. No te deja nada en esa carita. Se ve de esta forma. Y con un poquitito que coja, chicas, un poquitito que coja, mira, te derrite todo. Así que tiene un rico color. Ustedes me han oído muchísimas veces hablar de ella y tiene muchos, muchos ingredientes, muchas vitaminas y muchos nutrientes. Así que esto me gusta y no me deja la cara cuiki, 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 cuiki. Como no me gusta. Yo usualmente cuando hago maquillaje, que tengo maquillaje poderoso y tengo base y todas esas cosas, que es muy pocas veces, lo que hago es que yo me doy un double cleanser. Y en ese double cleanser muchas veces utilizo el Glam Glow. Este ustedes lo han visto también. Utilizo el Glam Glow porque tiene unos granitos. Es de este color así como mar, como barro. Tiene unos granitos y te hace que te limpie, que te limpie, que te limpie completamente, completamente todo. Eso es cuando tengo maquillaje. Y estos son dos productos que ustedes van a decir, AXI, pero estos productos son alta gama. Es verdad chicos, son productos de alta gama. Pero también podemos hablar de productos que yo utilizo, que no son de alta gama. Cuando no tengo maquillaje o cuando tengo poco maquillaje, chicas, la diferencia entre este que yo utilizo y el CeraVe High Riding Cleanser es esta. Este producto no es un removerador completo, pero si tú te das dos pompas y lo haces con la cara seca, te remueve todo, 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 todo lo que tú tengas, completamente todo. Además, yo utilizo esto todos los días, por la mañana y por la noche. Esto tiene que estar, el CeraVe tiene que estar en mí. Esto tiene, es un humectante, es para piel de normal a seca. Yo tengo en mi zona de aquí bastante grasa algunas veces, pero me gusta el Non-Congenetic, no te hace quick-click la piel, te la deja bien humectada, te la deja bien bonita. Así que esto siempre está en mi rutina de día, en mi rutina de noche, en mi rutina de la que sea. Esto tiene que estar. Siempre va a ser este, este va a ser mi segundo enjuague. Ahora, ya me lavé la carita, chicas, ya me hice mi primer enjuague. Esto no me, el Glam Glow no me lo hago todos los días, esto me lo hago una o dos veces en la semana o cuando tengo maquillaje bastante fuerte. Ahora, cuando hago esta, chicas, que no estoy utilizando mi, no tengo mucho maquillaje, entonces uso mi Clarisonic. Esto es una opción, chicas, porque vibra, te dice el tiempo que tiene que estar en cada una, pero para las que tengan un presupuesto, esto hace lo mismo, chicas. Tiene su esponjita y tú te vas a esfoliar la piel. La utilizo con este. Le doy mi pompa, me lo pongo en la piel y me voy chun, 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 haciendo esto en mi piel el mismo tiempo que más o menos hago esto. Este aparato, yo no la uso todos los días tampoco. Este sí, cuando no utilizo este, este sí. Este me es más rápido, me es más fácil. Me encanta, me encanta utilizar este porque me robó el maquillaje. Vas a ver aquí. Tiene unas celditas más suaves, tiene unas más gorditas, pero me encanta, me encanta este producto. Lo compré entre alguien, lo consigue donde quiera. Creo que me costó un dólar versus esto. También esto funciona. Después que ya yo me lavo la cara, ya sea con mi producto de alta gama, cuando tengo maquillaje o mi producto de farmacia, de Walmart, de donde sea, usted lo consigue, va a estar bien. Voy a mi tratamiento. Estoy utilizando, yo, ustedes saben que no me caso con ninguna marca. Ahora mismito estoy usando este Red Air. Esto es un tone y lo que hace el tone es balancearte el pH. El pH entonces hace que las manchitas que tú tienes en la piel y obviamente uno va aprendiendo cuando uno va en más mayores, yo voy a cumplir 53 años, de cuidarse un poco más la piel y balancear un poco más el pH de la piel. Y yo sí tengo manchas de sol. Yo tengo bastantes manchas de sol, pero no son como que un puntito, un puntito, un puntito. Si me da el sol, me dan pequitas, muchas, muchas, muchas pequitas aquí. Pero si ustedes se fijan, yo sí tengo unas manchitas. Mi rostro está un poco más oscuro aquí, pero es como completo. No es como que tú me puedes ver la mancha ahí tú, sino que tengo otra por aquí y yo creo que tengo una por aquí que estoy batallando con ella y le estoy ganando la batalla. Ya me gusté mi toner. Esto lo uso por la mañana, esto lo uso por la noche y me voy a mi tratamiento de retinol. Cuando me voy a mi tratamiento de retinol, lo que estoy usando es este. De Sonder Friday, yo se los he enseñado en mis productos terminados. Me encanta este producto. Es un producto solamente para utilizarlo de noche. Esto no lo puedes usar de día, esto lo tienes que usar de noche. Y este es azul y el retinol lo que hace es que suaviza un poco tus arrugas y tus líneas de expresión. Eso es lo que hace. Ustedes verán, yo no me veo arrugas así como que, ay Dios mío, hoy sí estás toda arrugada. Yo obviamente tengo marcadas en la frente que eso lo voy a resolver un poquito más tarde. Me voy a poner botox. Me pueden criticar lo que les dé la gana, chicos. Ustedes digan cosas de mí que no importa porque como yo soy dueña de mí, yo me lo voy a poner. Pero cuando me sienta lista, todavía no me siento lista de ponerme mi botox, así que voy a esperar un poquito más. Hay muchachos por ahí que ya a los 20 y pico de años se están poniendo botox. No las critico. Si lo que te haga feliz, hazlo. No esperes por nadie. Eso es para ti. Hazlo para ti. Entonces, en mi área de los ojos, ven ustedes aquí. Yo no creo que yo tengo arrugas porque las arrugas son lo que está cuando tú no te sonríes. Si te sonríes, tengo una patada de ayunay, pero no se me queda marcada. Y mis líneas de expresión debajo de los ojos. Así que yo estoy feliz todavía, pero cuando me toque, me toque, me pongo de todo. Me voy a poner de todo. Si no tienes tú el retinón, esto es para dormir, un asente para dormir. ¿Qué alternativa yo tengo? Yo también utilizo mi vitamina E. Y mi vitamina E es buena para remover las manchas. Y esta es vitamina E con aloa. Me encanta, me fascina. Es excelente. Me encanta el olor. Es exquisito versus este. Este no tiene un olor amigable, pero este sí tiene un olor. Ay, qué bello. Me encanta, me encanta. Me encanta. Así que tenemos alternativa. No todo tiene que ser de alta gama, chicas. Porque yo alterno mis productos. Este con este que me encanta. Este producto yo lo compré. Es un toner. No tiene alcohol. Me gustan los productos que no contengan alcohol porque son un poquito más suavecitos para la piel. Tengo estos otros de alta gama para por la noche. Son excelentes. Este lo puedes tomar en oferta. Muchísimas veces está en QVC. Muchísimas veces está en It Cosmetics, que te lo envían gratis. Y como yo no lo uso todos los días, pues me dura muchísimo. Y estas dos cositas son mi Clarasoni y este es para lavarme la carita. Bueno, chicas. Esa es toda mi rutina de noche. Yo no tengo nada que ustedes no puedan hacer. Yo, ustedes saben que voy a cumplir 53 años. He tratado de mantenerme después de mi... Yo creo que fue que después de mis 45 fue que me vine a dar cuenta que uno no tiene más que una cara y hay que cuidárselo. Uno no tiene más que un cuerpo, hay que cuidárselo. Así que así lo hice. Recuerda, suscríbesse en si no te has suscrito. Recuerda que tienes un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos. Si tienes alguna pregunta de cualquier otro producto que puedas reemplazar, por favor, déjamelo en la caja de información y saben que con mucho amor se los voy a contestar. Espero que tengas una semana espectacular. Que tengas un lindo día hoy. Y recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. Chao.